El tema de la violencia está golpeando a todos los extractos sociales, a todas las edades y especialmente a los niños. ¿Cómo está trabajando Inago este tema para contrarrestarlo, para detectar los nuevos casos, para trabajar con su personal y con las familias? Bueno, ustedes aquí en el departamento tienen una experiencia que nosotros consideramos es una buena práctica porque de alguna manera está en consonancia con las directivas y las directrices que se vienen llevando adelante. Que básicamente estamos trabajando hoy este tema en el seminario, esto implica en primer lugar considerar que la violencia es una responsabilidad de todos los sectores institucionales, de todas las instituciones y también de todos los actores que participamos en los procesos de trabajo con los niños y las familias. La dimensión de la violencia es una dimensión que realmente es muy importante. Esto recién estamos teniendo a partir de las primeras encuestas de prevalencia la dimensión de la problemática. Y cuanto más nos acercamos a las realidades de las familias, más nos encontramos con aspectos que están naturalizados, que están habilitados o que son a veces hasta permitidos porque se considera que es la forma de educar. Este sentido implica un profundo cambio cultural. Y en esto estamos absolutamente convencidos que la estrategia de que no hay nadie... O sea, yo ayer hacía una pregunta, estábamos generando una capacitación, una instrucción a los nuevos referentes de vida libre de violencia y decía, una pregunta que siempre pasa es a quién le derivo el problema, de quién es este problema. Y eso es lo que tenemos que trabajar, porque ese problema es de cada operador del sistema público y también los operadores de los sistemas privados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un tema solamente derivable, es un tema del cual desde cada lugar nos tenemos que hacer parte de la solución. Porque es un tema estructural, porque es un tema que debemos trabajar en el cambio, básicamente, del mundo de relación entre los seres humanos. Donde la niñez y la adolescencia efectivamente son ciudadanas y ciudadanos que son mucho más vulnerables. Básicamente porque más del 80% de las situaciones de violencia se dan en su entorno familiar y afectivo. Por lo tanto, es una variable absolutamente específica donde tenemos que trabajar. Estamos hablando de una problemática que se refiere de forma radicalmente mayoritaria al mundo afectivo de relación. Están implicados los referentes que deben cuidar. Por lo tanto, genera un gran problema. El otro tema que es particular de las situaciones de la violencia en la niñez y la adolescencia es la cronicidad. Es decir, es lo repetitivo. Cuando se llega a una situación, cuando se detecta una situación, en general no es un episodio único. Es, salvo situaciones muy específicas, como puede ser una violación, en general cuando estamos hablando de maltrato, de abuso sexual, de explotación sexual. Son situaciones repetidas a lo largo del tiempo. Y eso hace un elemento que es muy particular del abordaje y de las intervenciones en la violencia. Por eso eso también requiere necesariamente repensar cómo trabajar, porque a veces se toman decisiones que no son las más adecuadas. Porque dejan a los niños y a los adolescentes más vulnerables de lo que aún están. Tenemos que deconstruir básicamente pautas culturales, tenemos que llegar a tiempo, tenemos que tener mejores indicadores de riesgo. Y tenemos que seguir trabajando conjuntamente, intersectorialmente, como lo está haciendo el departamento a través del comité de recepción local de CIPIA.